Yo quiero, ya que estamos en conversaciones, yo quiero dar las gracias al prodigio. El prodigio mencionó ahorita que María, la vieja Fefa, le prestaban su acordeón. Yo estuve tocando una fiesta a los manacleros en el 2000, 2002, por ahí. Y me subieron a mí a tocar con la agrupación del prodigio. Y yo toco un merengue que se llama La Aldaba. Y desde ahí fue donde Aureliano escuchó ese merengue. Y hasta el sol de hoy estoy con Aureliano Guzmán. Gracias al prodigio y a los muchachos que me acompañaron. Y fue así. Y hace par de años ya. Yo quiero llamar a mi hermanazo de arte, Chiquis Rodríguez, que va a compartir con nosotros, con el grupo, con el prodigio y la banda. Ven, Chiquis. Que este acordeón es tuyo también. Así que Chiquis, dale para acá. Chiquis va a hacer un tema con nosotros en el acordeón con la banda. No pida, deja que toque lo que él se sienta bien. No pida, deja que lo que él se sienta bien. No pida, deja que lo que él se sienta bien. No pida, deja que lo que él se sienta bien. Y no pida, deja que lo que él se sienta bien. Y la puerta sin cesar ya la tocara. De gran vida por como los esperaba. Yo llegué a la dirección aunque tú me diste Por tu nombre como lo que preguntaba Y la puerta sin cesar ya la tocaba De la vida por tu amor no se esperaba Yo llegué a la dirección aunque tú me diste Yo llegué a la dirección aunque tú me diste Como no me abriste te rompí la lava Como no me abriste te rompí la lava Te rompí mi negra te rompí la lava Te rompí mi negra te rompí la lava Yo llegué a la dirección aunque tú me diste